Este sector que vemos acá está destinado para entretenimiento, sala de estar, sala de recreación. ¿Van a modificar la entrada? Se va a modificar la entrada, va a ser hacia las parrillas. Ah, sí, sí. Todo lo que es el lateral de pared se tira abajo, se retrocede dos metros, se hace una galería con una puerta principal. Hacia frente de la escalera de subida al primer piso, hacia los dormitorios. Bueno, vamos para allá. Acá nos encontramos en el sector donde va a ir. Biblioteca, para que los chicos tengan una sala de conferencia, biblioteca, video. Y acá en este sector es oficina, oficina administrativa. Están proyectando los arquitectos una sala para dentistas, consultorio para los dentistas, para un dentista que va a haber. O sea que toda la parte de abajo va a ser exclusivamente de servicios. 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 Acá tenemos de frente los baños que vamos a tener. Baño de hombre, baño de discapacitado y baño de dama. Todo está para la gente que esté en la administración, gente de visita, etc. Acá en este sector, ahora pasamos a este sector donde se va a abrir, que va a ser la entrada de servicio hacia la avenida Cruz. Va a tener una entrada de servicio sobre la avenida Cruz. Es importante porque se abre todo el frente, toda la fachada. Va a tener dos entradas, una hacia avenida Cruz y una hacia los 15. En este sector, va a ir una habitación en suite, que es para el técnico, el director de la pensión. Que va a tener una habitación amplia, cómoda, con hidromasaje. Está proyectada para que sea agradable y cómoda. Bueno, seguimos para este lado. Bueno, acá encontramos el baño y un vestidor que es para el personal de cocina exclusivamente. Van a tener una ducha, baño y un vestidor. La gente de cocina va a tener su baño, su ducha. Totalmente independiente. Porque por acá entramos hacia la cocina. Esto va a ser la cocina. Cocina, totalmente cocina. Son casi 60 metros cuadrados de cocina. ¿60 metros cuadrados? Acá salimos hacia el comedor de los chicos. Es el comedor de todos los días. Esta va a ser parte del comedor y se va a unificar con la parte de entretenimiento de la que es la cocina. Exactamente. Y salida hacia lo que son los 15. Y vinculación con el primer piso, que ahora vamos a ver dónde va a ir la escalera. Este es el hueco de la escalera. Que la escalera va a ser desde, como dijimos en un primer momento, que se abre todo el frente, se retiran dos metros hacia adentro, queda una galería y queda una puerta principal. Hice, tiene acceso hacia el primer piso y todo lo que es planta baja. ¿Puede ser una escalera mecánica? No, no, no. Una escalera trabajada en hierro. Ya está, ya está hecha la escalera.